Estamos con Oscar, que es el encargado del albergue Canino Municipal, que nos va a contar un poco cuál es la actividad que ustedes hacen aquí, más allá de estar con los perros, cómo es que llegan los perros hasta el albergue, cómo les dan adopción. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Oscar, me dicen Manzanita, todos me conocen por Manzana, hace muchos años que estoy acá, lo inicié yo con la municipalidad, hace 25 años que estoy acá. Bueno, no sé lo que vos quieras preguntarme, preguntame, no sé qué es lo que me querés preguntar, yo te respondo todo lo que vos me quieras preguntar. ¿Cuántos perros tienen aquí en el albergue y cuál es la tarea que ustedes se encargan de realizar? Bueno, en el total ahora debe haber 4.30, 4.40, 4.50 más o menos. Te digo así porque hay días que recibimos 4 perros, 3, 2, 8, 1, ninguno por semana. En estos casos, hace como 20 días que no tenemos camioneta, no traemos perros nosotros, solamente la gente trae. O vamos nosotros con la camioneta viejita que tenemos, vamos al basural a buscar todos los perros que tira la gente en el basural. Que son muchos, en mal estado, con mucha sarna, con pulga, garrapata. Bueno, hacemos la desinfección con el veterinario, la gente que trabaja acá. Y bueno, es tarea de todos los días, sábado, domingo, feriado, nuevo, navidad, llueve, truena, refusiles, todos los días, los 365 días al año tienen que comer y el cuidado. Y bueno, pero es como vos recién me decías, que a veces mucha gente dice que los maltratamos. Bueno, está toda la vista y vos podés sacar fotos, mirar, y para que la gente se entere cómo es esto. Porque tenemos la mala gente y la buena gente. Usted me decía que hace 25 años que está realizando esta tarea y que incluso fue quien impulsó este trabajo. ¿Por qué? ¿Qué lo hace? No, yo vine del campo, soy del campo, no soy del pueblo. Me crié en el campo, nací en el campo. Y cuando vine del campo, que falleció el patrón que tenía, pedí trabajo en la municipalía, me dio Carlos Antonio Rosito trabajo y me llamó Roberto Allá Torres y me quería hacer cargo del predio Canile porque no tenía gente para trabajar. Y bueno, así fue con Roberto Yatorre, el pato Peralta. Iniciamos y bueno, arranqué y ya estoy hace muchos años con una señora que trabaja conmigo acá, Marisa Pallero, que hace 19 años que está conmigo, con la mano de ella, que es la mano derecha mía, trabajamos. Y bueno, acá estamos, esto lo he hecho yo todo. Y la gente que desea adoptar, porque vos me decías que hay 400 y pico de perros, la gente que desea adoptar, que desea acercarse, ¿cómo es que pueda ser alguna otra forma de contacto más que acercarse y venir a verlos a los perros? Sí, mucha gente viene a buscar, pero no está, como te puedo decir, no está acorde de lo que ellos querían. Por ahí quieren un perrón caniche, quieren un bull terry, quieren un pibull, quieren entonces el perro viejo que está acá, que tenemos muchos perros ciegos, muchos perros en mal estado, que son de la calle, no son nuestros. Y bueno, estamos en recuperación, ciego, tengo tres perros, cuatro perros ciegos, muchos cachorritos, pero en mal estado, que vienen de la calle, no son nuestros. Ahora yo te los voy a mostrar para que los firmé. Son de que traemos del basural o de las cunetas, de las cantarillas, que los dejan tirados la gente, la mala gente. Por ahí me dicen que yo soy el malo, pero yo no soy el malo, soy el bueno, soy el que les doy comer, que los mantengo, que los limpio, que les pongo virutas. Bueno, yo soy la persona limpia con mis compañeros que trabajamos juntos. Y para las personas, uno siempre por ahí, a las personas que viven en este ambiente de cuidar animales, destacan siempre el cuidado responsable a la hora de adoptar a aquellas personas que quieran acercarse acá al barrio para adoptar. ¿Qué consejo les daría que en ese cuidado responsable que tiene que tener uno para poder adoptar una mascota? Y tenerlo bien, tenerlo no exclusivamente atado, porque el perro atado tampoco se estresa mucho, pero tenerlo, ser responsable, no tener un perro y largarlo a la calle al ratito y molestar a la gente, que toree, que muerda, que después nosotros tenemos que ir a buscarlo, somos los malos de la película. Por eso tenemos muchos problemas con la gente, porque nosotros dicen que nosotros somos los malos, pero ellos son los malos que hacen un problema con los perros. Nosotros tratamos de darle un perrito, le hacemos la adopción, que hay muchos que se adotan, muchos, pero al otro día están en la calle.